Esto me lo necesario Acción Sánchez y eso es Con el loco, el Jesús y el legendario Es mío y no me lo han dado Mi talento yo me lo he sudado Y no he parado, no he dudado Y no ser un sacrificio Es un placer y no sujeción Lo he dado todo para echar a donde puedas verme Currándome mi suerte No te regalas nada Escribo cuando el mundo duerme Yo no me paro, yo no puedo estancarme ¿Comprendes? Tengo un disparo Y un millón de mamones en frente Afuera la fiesta la sacrifico Hoy ensayo con el largo hasta tarde Y curro en un nuevo disco Esta es mi vida, esta es la vida que busqué Tu vida, tu vida es tuya, es cosa tuya Que incluya perder Lejos de casa otra vez Arriba defendiendo el show que tú pagaste por ver Pienso en mi vida lejos de este foco No me la imagino Dejo otro curro si llega un concierto Y no lo compagino Aprende a hablar antes que a pedir ¿Quieres exigir? Que de prisa vas Rezaré por ti Si existe una misión que no defina esto Yo me levanto y me apuesto Ocupiendo textos Es mío y no me lo han dado Mi talento yo me lo he sudado Y no he parado No he dudado Y no ser un sacrificio Es un placer y no suplicio Mami Yo me dejé la piel, estuve al borde del barranco Con mi boli y un cacho papel pa' rellenar en blanco En los bancos me tangué de clase No estudiaba nunca Me perdía por las melodías Y sonaba algún clap La música que educa y parte nunca es el raso Por las que aprendí a andar sobre cristales descalzos Ocaso de mi soledad Veo el vaso en la mitad Tirito a la shipa en rapa Para estrechar los lazos Soy el hit con el ham Soy el yin con el yang Pido horas en el curro pa' tocar en tu ciudad Haciendo el gancho en el track Ya va Me perdí la fiesta Me quedé escribiendo en casa pa' llegar a la crecha Carreteras de peaje Platos con el equipaje Y cuanto más subes más puede mi estilo salvaje Micro, ritmo, 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 enorme aficio Es un placer volcarse en este sacrificio Es mío y no me lo han dao Mi tacito yo me lo he sudado Y no he parado, no he dudado Y no ser un sacrificio Es un placer y no suficio, mi misión Años en el fuego, nada fue sencillo aquí Ahora todos me llaman fuego gracias a ti Estuve en el cielo, en el subsuelo también Fui anónimo entre tantos rappers grandes Pero ya saben quién vino No me importó dejarlo todo en stand-by Si hay seis años de gira con los papis Está guay, pero el bye-bye Es inevitable, nada dura por siempre Pero mi amor sí Mi metamorfosis y mi rapsicosis Me acompañan, es largo el camino Ey, concha, vaya puto sembrado de pepinos La tarifa de mi taxi por el rap es plana Como la respuesta de tu monitor Aún me quedan ganas Lo conocí de crío y ya tengo ganas Sí, chica, mi MC Esta es la mierda que me llama No tengo sello, soy mi dueño En serio, es un premio Al que entrego su vida por el sueño Es mío y no me lo han dado Mi talento, yo me lo he sudado Y no he parado, no he dudado El hacer un sacrificio Es un placer Y no me lo he sudado Y no me lo he sudado Y no me lo he sudado Música Música Música